No, tenía ocho. Tenía ocho, tenía ocho. Vale. A ver. ¿Qué nos faltaría? Para picar, ¿no? Vale, igual. Hostia, mientras que yo estaba ahí, sigue funcionando esto. Porque esto tiene que estar lleno de aldeanos. Joder, si está lleno de aldeanos. Hola. Joder, si está lleno de aldeanos. Vale, los siguientes van a ser para pico. Gase, por ejemplo, eficiencia y rompibilidad. Cosas así, ¿sabes? Mira, por ejemplo. Mamico. Olipo. Choro. Choro. Ah, choro. rompibilidad 3 rompibilidad 3 rompibilidad 3 rompibilidad 3 rompibilidad 3 rompibilidad 3 rompibilidad Y para el papel lo tengo fácil El papel se puede hacer con un montón de cosas ahora Vamos, que lo clásico es con la Calla Acta Gracias por ver el video Esos son inlayers, ¿verdad? Ah, no No sé a qué altura estarán 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 Vamos a pillar lo máximo posible No No sé a qué altura estarán No merece tanto la pena sin granja Pensaba que iba a conseguirlo más rápido No me acordaba que eran solo tres Tenemos hierro Así que... Pero es que no me va a gastar tanta esmeralda No me va a gastar No sé cómo funciona el tema de... ¿Qué? ¿Qué? Vale, no sé qué botón es ese. ¿Qué? 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 ¡Pum! 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 Lo que sí que voy a hacer es un jungle. Es verdad. ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. 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 Está muy bien. Joder. Está muy, muy bien. Gracias. 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 Gracias.